Y pasó una moto, a esta altura frenó y empezó a tirar tiros para el lado del Mini. Más que eso no... ¿Tiró desde la calle o ingresó a la playa? No, no, de la calle para el lado del Mini. El vehículo que está ya estacionado le dio lo que es la luneta, y la rueda que está baja es un tiro también o no? No sabía decirte eso. Fueron tres disparos contra el Mini y uno al auto. Dice que fue más tiro, pero no... ¿La policía llegó esta mañana o anoche? No, no, anoche ya estaba acá, enseguida nomás. ¿Había otros compañeros tuyos trabajando acá? Sí, había dos compañeros y había mucha gente, más de eso no... ¿Cuánto llegaron ustedes esta mañana? ¿Estaban tus compañeros? No, ellos ya no estaban más. Ellos salieron a las nueve y media y después entró el turno de la noche. ¿Es una zona complicada de noche? No, yo trabajé ocho días de noche y no pasa nada. Es peligroso, pero... ¿Una persona en moto? Dos eran en moto. ¿Dos en moto? Sí. ¿Tiene que haber que... por las cámaras tienen que haber quedado grabados? No, no se ve. No sé qué... ¿No se pudo advertir quiénes son? No, y enfrente, si alcanza a ver la columna, hay otra cámara de la municipalidad esa. Yo calculo que con esa... Con esa es probable que sí funciona. Sí, sí, funciona. Está andando. Pero no sé si se ve tampoco. Esto pertenece a Galvez. Sí, a Galvez. ¡Suscríbete!